Pues va a depender, por ejemplo, en los mensajes yo puedo decir si es falsa o no, porque hay algunas publicidades que te llegan mediante el correo en las que te llegan y tú ya sabes directamente si es falsa o no. Por ejemplo, yo qué sé, de una tienda de ropa, tú puedes decir si es verdadera o falsa según si está relacionada con esa tienda o no. Pero tú qué opinas, Averse, ¿tú estás de acuerdo con que te envíen ese tipo de correos o no? Ah, estoy de acuerdo. Ah, no, no estoy de acuerdo. No, claro que no.